Consejal Tacone, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Es innecesario el debate por el tema de Uber? Yo creo que sí, en este momento me parece que se está encontrando un problema, lamentablemente, el gobierno, ¿no?, como en otros ámbitos. Nosotros pensamos que claramente hay que mejorar el servicio de taxes y de remises, todos los días del año y las 24 horas del día. Claramente hay que mejorarlo, pero no hay que destruirlo. Nosotros pensamos así y no... Hay que arrancar al revés, hay que arrancar por hacer lo que hay que hacer para mejorar los servicios que se pueden mejorar. Por el otro lado, yo creo que nunca funcionó tan mal. en la ciudad de Mar del Plata, producto de una serie de factores, la pandemia, la falta de control del Ejecutivo de que los taxes estén funcionando, y en vez de arreglar lo que estamos haciendo mal, no se nos ocurre otra cosa que destruirlo, que aniquilarlo. Me parece que se camina equivocado, ¿no? Bien, digamos, este es un tema general, ¿no? Yo verdaderamente siempre coincidí, y lo hice cuando el ex intendente Arroyo dispuso no habilitar Uber en Mar del Plata, que para hacer esto hay que hacerlo con todo el sistema de transporte, en equidad de condiciones. En Australia, por ejemplo, tomaron una decisión y levantaron todo el ordenamiento que existía para el servicio de taxi. Los dejaron a todos en igualdad de condiciones. No sé, he estado buscando registro de qué pasó a partir de ahí, todavía no lo tengo, pero vos no le podés pedir a alguien que tenga el reloj, que lo tenga que habilitar, que el carné es cada, creo, que es muy restrictivo, que el vehículo, que las condiciones, y a otro no le pedís nada, solo que esté vinculado a una plataforma muy cool, porque fue creada en Estados Unidos, y que además tiene problemas en todo el mundo, ¿no? No, pero tal cual, coincido totalmente con tu análisis. Además, las principales ciudades del mundo, el servicio de taxi que tienen es excelente. Entonces, empezamos por ahí, empezamos por mejorar algo que claramente no está funcionando bien, y que el gobierno tiene a mano las cosas que hay que hacer para mejorarlo. Porque aparte, por ejemplo, se puso a pensar cuántas son las licencias que el gobierno municipal ha quitado por no cumplir con lo que tienen que hacer, que es prestar el servicio de taxi. ¿Cuántas? ¿De 20? ¿10? ¿5? Yo creo que ninguna. Entonces, seguramente hay infinidad de situaciones que ameritaban a esta quita de licencias, porque hay algunos que hace tiempo que no trabajan o que salen a trabajar una o dos horas por día. Entonces, mejorémoslo, pongamos el empeño en tener un servicio eficiente, y si así todo no funciona, evaluemos la posibilidad concreta de que haya más licencias. ¿Cuántos años hace que no se aumenta la cantidad de licencias de taxímetros que hay en la ciudad de Mar del Plata? ¿Y en las últimas décadas en cuánto, en qué porcentaje subió la población? Entonces, me parece que se han empezado claramente en forma equivocada y yo creo que se han comprado un problema sin ningún tipo de necesidad, y más en estos momentos. Sí, hay como una obsesión rara, una insistencia rara en el tema. Me parece que es una falta de valoración, es como querer estar a la moda con algo, pero en realidad el verdadero tema es que la moda de Uber ya pasó en el mundo. Ese es el verdadero cuento de esta historia. Ese es el verdadero cuento. Y bueno, es así coincido también. Vos fijate que con el reconocimiento facial me da la sensación que pasa lo mismo. es querer agarrar o tomar tecnología que en algún momento sirvió en otro lugar del mundo y que después se dieron cuenta que no, la están dejando y nosotros la venimos a contratar. Qué sé yo. La verdad que es raro, si no, la rara que tiene el Ejecutivo de creer que con la aplicación de la tecnología vamos a resolver muchos de los males que nos... Bueno, pero te sumo esto. Mientras piensan que la tecnología, y está todo muy bien, está todo muy bien, yo, imagínate, por ejemplo, este es un medio de comunicación muy tecnologizado, con mucha estructura tecnológica, y yo creo que hoy no se puede hacer las cosas si no es con tecnología. Están avanzando muy bien en tecnología con el tema de habilitación, está avanzando muy bien la Presidenta del Consejo con el tema de la estructura del Consejo Deliberante, cosa que vos estarás muy al tanto seguramente. Pregunto, ¿y por qué no vamos a lo básico? Ayer se cayó un semáforo en Belgrano y Santa Fe. Por eso mismo. No murió nadie de casualidad, no era el día. Bueno, esa línea, mi comentario, es gestión, la tecnología, pero por supuesto, por los medios adecuados, con las legislaciones que se hacen a hacer, para abrir el abanico, para que el principio de concurrencia se vea claramente reflejado en la realidad, pero con eso solo no hacemos nada, es gestión. Mirá, hay un cartel que está en la costa que sobrevuela todas las manos de la costanera antes de llegar a la Constitución, que es un peligro, que es un peligro como está. Tiene un hierro que está pero oxidado en varias de sus capas. Eso, en cualquier momento, es noticia por una tragedia. Mirá, yo sé que vos también solés caminar en el tramo que va de Constitución a la Perla, ¿no? Yo ya no sé cuántas imágenes le he mandado a los funcionarios del Estado de las Farolas. Está todo podrido. Es todo un desastre. Es mantenimiento. Ahora, ¿no podés empezar por las cosas básicas que hay que hacer? Es así, es así. Por eso yo digo que se están comprando un problema. Vamos a ver en qué termina. Ojalá que hagan lo que tengan que hacer. Bien, que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, consejero Horacio Tacone.